Alcalá Zamora del primer tercio del siglo XX. Y posteriormente es un representante de aquello que se llamó la tercera España, es decir, de aquel sector de españoles que no se quiso comprometer ni con unos ni con otros en la guerra civil porque pensaba que ninguna de las dos bandos tenía toda la razón. La España tolerante, la España de consenso, la España liberal, que podía haber sido, que debía haber sido y que no fue. Al final, en su propio exilio, Alcalá Zamora en su obra va a hablar sobre si podría haberse evitado la guerra civil en España. Quizá esa tercera España es lo que podrían haber evitado lo largo del conflicto, la gravedad y la tragedia del conflicto. El movimiento juez y autoritario. Su figura representaba un punto de encuentro que hubiese podido superar las divisiones que llegaron a la guerra civil. Alcalá Zamora había tenido esa rara cualidad de ser denostado por los dos bandos. Tiene sus luces y sus sombras. ¿Quién no las tiene? El problema de Alcalá Zamora es que es una figura olvidada. Que no ha estado presente en el recuerdo histórico, que no ha tenido discípulos políticos. Su legado político, digamos, que ha sido ignorado. Se tergiversa por completo toda su obra, toda su trayectoria, y luego se borra, así durante muchísimos años, una persona que no existe. Pero que es una figura a recuperar porque sus propósitos y sus escritos y sus manifestaciones eran llamadas a la concordia que en aquel momento se despreciaron, pero que, insisto, habría que recuperar. Alcalá Zamora Muy buenos días. Hoy vamos a tener una clase especial. Vamos a hablar de historia, pero de la historia con mayúsculas. ¿Sabéis quién fue ese hombre? Ese hombre hace más de 100 años estuvo aquí, en esta aula. Aquí se examinaría, aquí recibiría las lecciones. Años después llegaría a ser presidente de gobierno y presidente de la república. Niceto Alcalá Zamora, con sus aciertos, con sus equivocaciones, siempre fue un defensor y un luchador de la democracia, de nuestra democracia. Alcalá Zamora Alcalá Zamora nace en Priego de Córdoba, poco después de la restauración de la monarquía. Procede de una familia de propietarios acomodados. Había sido una familia, digamos, de clase media alta durante un periodo de tiempo. No pertenecía exactamente a la tradicional burguesía de Priego. No se puede decir que fuese su familia de grandes propietarios. La enfermedad de su hermano hace que la familia pase por este hechese hasta el punto de tener que modificar un poco los estudios que Alcalá Zamora quería haber llevado a cabo. En su infancia, Alcalá Zamora conoce una situación económica complicada. Su madre murió cuando él era muy pequeño. Él dice que no la conoció. Claro, murió cuando tenía dos años, no la conoció. Y muy unida. Sí y no, porque a él le criaron primero una prima hermana. Le crió su madrina también. Luego su madrina murió, su prima hermana tuvo que irse con su padre porque había muerto a la vez su madre. Luego le criaron, le crió, es un decir, su hermana que tenía 11 años, ayudada por otras tías. Entonces era una vida familiar que no es la vida familiar clásica de unos padres, unos hermanos. Su hermano mayor también se fue a estudiar fuera. La figura del padre para Iniciatro de Alcalá Zamora es importantísima. El padre suple la figura de la madre. Yo creo que Iniciatro de Alcalá Zamora se da cuenta que de alguna manera tiene que devolverle a la figura paterna el hueco que ha dejado su madre. ¿Y cómo lo hace? Pues amparándose en el estudio y haciéndose un hombre de bien que haga que el apellido Alcalá Zamora llegue a las más altas esferas. Estamos hablando del pliego de finales del siglo XIX. Eso no se nos puede olvidar. Estamos hablando de una España analfabeta, caciquil, pobre y encima en un pueblo. Todavía no existía una enseñanza obligatoria y todavía la asistencia a la escuela, la asistencia a recibir la primera enseñanza, estaba reducida a un porcentaje muy pequeño de la población. Alcalá Zamora es sin ninguna duda un niño adelantado a su época y un prodigio. Era extremadamente brillante. Se dice que a los cuatro años ya sabía leer. Poseía una memoria inmensa, privilegiada, con una capacidad de redactar, de escribir extraordinaria, una fecundia oratoria también extraordinaria y una inteligencia realmente superior. Estudió la educación primaria en priego. La estudió gratis porque las clases que él le daba al maestro, él las pagaba enseñando a los niños más pequeños. Y estudiaba en casa. Él solo al principio, dice él, que le ayudaba a su padre un poco, pero que luego ya se confió totalmente a él. Iniciarán los estudios del bachillerato en la ciudad de Cabra, en el Instituto Aguilar y Eslava, y acabará el bachillerato con 14 años con las máximas calificaciones. A las nuevas generaciones, si yo les dijera, oye, conozco una persona que ha terminado la carrera de Derecho con 17 años, ¿qué me contestarían esas nuevas generaciones? No puede ser. ¿Quién? Una persona que tenía que ir en burro a estudiar a Cabra, en burro, recorrer kilómetros y a veces andando. Y sí, que alguna vez, muy raras, iba en diligencia, pero tal como lo cuente, yo creo que le gustaba más ir en el burro sagasta que en la diligencia. Él quería estudiar ciencias, pero su padre dijo que no había dinero, entonces se decidió que estudiase Derecho, pero también lo estudió en casa, se iba a examinar a Granada. Hizo toda la carrera con matrícula de honor, no tuvo ninguna nota que no fuera matrícula de honor. Un expediente de los mejores que hay en la historia de la Facultad de Derecho de Granada. Su padre calladamente quería que hubiese sido militar, nunca se lo dijo hasta que ya estaba matriculado en la Facultad de Derecho de Granada. Rápidamente su padre, que tenía ciertos contactos políticos, se da cuenta que tiene un diamante en bruto, un diamante en bruto que se debe explotar de alguna manera. Tendrá que esperar unos años hasta que ya pueda ir a Madrid a estudiar los cursos de doctorado. Sacará las oposiciones a la más alta magistratura, que al Consejo de Estado, oposiciones que sacará con el número uno. Y digamos que a partir de aquí sí vive ya de manera desahogada, en Madrid, de finales de siglo, impartiendo clases en la Facultad de Derecho y ejerciendo su puesto en el Consejo de Estado. Y va a seguir una carrera jurídica y luego, muy pronto, empezará también una carrera política. La mujer de su vida fue Purificación del Castillo. Se casó con ella cuando él únicamente era un joven abogado con una gran proyección. Y no se le conoce absolutamente ni un solo devaneo. Sus convicciones eran tales, y su amor era tal a su mujer, que le acompañó en la grandeza, no solo económica, de sus locos, sino en la consecución de los más grandes objetivos políticos. En la creación, además, de un nuevo sistema, de una nueva república, siempre en la sombra, siempre apoyando a su marido. Creía mucho en los valores familiares, en la familia, en su mujer, porque es que era una adoración hacia mi abuela, de mi abuelo y de sus hijos. Y eso le hacía el poder dedicarse por completo a su gran pasión, que era la política. No se puede entender la figura política de Nícito Alcalá Zamora sin el conde de Romanones. Un gran terrateniente, un gran cacique, y el hombre que manejaba completamente los hilos de la política y con una gran influencia en el rey, en Alfonso XIII. Nícito Alcalá Zamora, que es un hombre cabal, sabe perfectamente que para entrar en política necesita padrinos. Y en esa política, realmente caciquil que había en aquella época. Era una política en la que más que la idea de la política, de la ideología, más que la adscripción a un determinado partido, era una adscripción de tipo personal. Pero como es un hombre tan honrado, él se da cuenta que efectivamente puede ceder en algunas de sus convicciones para poder entrar en política e intentar cambiar esa España. Él mismo reconoce que su primera acta de diputado es regalada. Bueno, su carrera política es fulgurante, como era la de la mayoría de los políticos, que conseguían entrar en las altas esferas de la política en aquella época. Es diputado en la Carolina, Jaén, es secretario del gobierno civil en 1909, director general de la administración local en 1910, subsecretario de la gobernación en 1910, incluso se le ofrece la alcaldía de Madrid que él deniega, ministro de fomento en 1917, por fin alcanza su deseado ministerio, y ministro de la guerra en 1922, en una época también muy convulsa tras el desastre de Anual. Bueno, todos esos cargos son cargos que le va dando su mentor, el conde de Romanones. Él se da cuenta, él hace un fichaje, sabe perfectamente que cuanto más tiempo controle a ese diamante en bruto, mejor para él. Le quiere tener en segundo plano, hasta que ese vendaval que es el Instituto de Alcazamora no se puede parar. Y en este sentido, Niceto consigue que haya un pequeño grupo de diputados que están vinculados a él. Son los que en Madrid se les llamará los zamoristas, o el nicetismo como corriente política. Pero Alcazamora quiere más, quiere más, porque él mismo lo expresa, que él tiene ambición política. Y la ambición política para un hombre preparado, es llegar a los más altos puestos. En su actividad en el Congreso de los Diputados, algunas de sus intervenciones empiezan a ser muy conocidas. Se habla de una en concreto, en la que la prensa se hace eco del discurso de Alcazamora, se hace eco de su oratoria, y hay quien dice que aquel día en el Parlamento había nacido don Niceto. Y no olvidemos que en aquella época de analfabetismo, el que ostenta el poder es el que controla la palabra. Y él compaginaba las dos, la oratoria y el conocimiento. No es verdad que se fuese por la rama, si es verdad que era un tipo de oratoria en el que a veces los adjetivos y determinadas expresiones nos pueden resultar raras, pero desde luego técnicamente eran muy buenos siempre sus discursos. Tiene una buena voz, una bonita voz también, como tantos oradores, pues la gente disfrutaba con él en un espectáculo. Mi técnica o mi auto-preceptiva para el arte oratorio es de lo más sencillo. El estilo tiene que ser personalísimo. Tiene por base también el convencimiento de que ante todo hay que pensar en lo que se va a decir. Lo secundario es como haya de decirse. Estas ideas han regido siempre mi práctica. Quizá haya improvisado más que ninguno en mi tiempo. Jamás escribir un discurso, a lo sumo un guión que fije las ideas y no mirarlo luego, que haya quedado grabado el pensamiento en el espíritu. Llega al Ministerio de Fomento durante la Primera Guerra Mundial en unas condiciones muy complicadas porque en España hay un fuerte desabastecimiento. Y Alcalá Zamora aborda su papel ministerial con la energía que le caracteriza e inmediatamente se gana la enemistad de varias patronales porque saca un decreto por el cual los buques mercantes españoles tienen que estar prioritariamente al servicio del abastecimiento de la población. Le crea muchísimos problemas. La patronal intenta obligar al presidente del gobierno a que le lleve a la dimisión y poco después el gobierno se viene abajo y cesa a los pocos meses de ser ministro. Posteriormente, ya en el año 22, llegaría a tener el Ministerio de Marina y Guerra, un ministerio también en una etapa también complicada porque hasta el año 21 nos encontramos con la Guerra de Marruecos, el desastre de Anual. Y Alcalá Zamora, que es un hombre muy resolutivo, muy enérgico, desarrolla en los pocos meses que está en este gobierno un plan de reforma del ejército. Pero tiene enfrentamientos con distintos ministros y con el propio rey Alfonso XIII y eso hace que, bueno, porque se ha cesado en mayo del año 23. En condiciones muy duras, tan duras que a partir de ese momento prácticamente queda marginado en el seno del liberalismo español durante unos meses hasta que Primo de Rivera da su golpe de Estado y entonces todos quedan marginados, por supuesto. El país se vuelve ingobernable, va hacia el abismo y de ahí surge la figura de Primo de Rivera, amparada por el rey y por muchos otros políticos. La situación política de aquella España era muy inestable y, de hecho, el general Miguel Primo de Rivera aprovechó un momento de debilidad del gobierno para dar un golpe de Estado en 1923. Golpe de Estado que estuvo apoyado por Alfonso XIII y que, la verdad, no encontró demasiada oposición en el conjunto de las fuerzas políticas. La dictadura de Primo de Rivera duró desde 1923 a 1930, pero poco a poco la oposición se fue incrementando. Sin duda, para un hombre defensor absoluto de la democracia y de la Constitución, la llegada de Primo de Rivera es un golpe, un golpe duro. Pero, de alguna forma, sin que lo pudiera hacer público, esperanzador. De manera que él no manifiesta una oposición rotunda al golpe como cambio de rumbo temporal de la vida política. Se da cuenta que la figura de Primo de Rivera y la figura del rey Alfonso XIII están tan unidas que, de ninguna manera, tienen intención a corto plazo de reinstaurar la alternancia política, la democracia y la defensa de la Constitución. A las pocas semanas del golpe, Primo de Rivera comienza a tomar medidas para liquidar el antiguo régimen, para desarraigar el caciquismo, como él dice, y esas medidas afectan inmediatamente no solo a la buena fama de Alcalá Zamora, que aparece en una especie de lista negra como político del viejo sistema caciquil, sino a su propio sistema de control político que es desguazado por los militares en cuestión de días, de manera que Alcalá Zamora está ya desencantado del golpe de Estado y del régimen que ha traído. Acusa al rey Alfonso XIII de ser el cómplice de la llegada de Primo de Rivera. No, él era un hombre monárquico. Él sabía que la monarquía era una manera de aunar a un pueblo tan dispar como era el español. Sabía perfectamente cuáles eran los defectos. Los defectos no de la monarquía, sino la figura de Alfonso XIII. A veces se ha dicho que Alcalá Zamora de pronto se declaró republicano. Yo ese de pronto creo que hay que desecharlo. Cuando nosotros leemos distintas intervenciones, discursos, textos de Alcalá Zamora a lo largo de los años 20, vemos que está llegando a un distanciamiento de la monarquía. Se da cuenta que la república es la vía que puede aunar de alguna manera al pueblo de nuevo, darle una cierta ilusión y de alguna forma recomponer la antigua constitución del siglo XIX en que se basaba el parlamento de principios del siglo XX. La resistencia del rey a que eso se produzca es precisamente lo que hace que Alcalá Zamora abandone poco a poco sus posiciones monárquicas y entonces, como él mismo va a explicar en un discurso que va a dar en Valencia, él señala que se ve obligado a ser republicano. Y ya no pide la abdicación de Alfonso XIII, pide la llegada inmediata de la república. El daño que le crea ese discurso a la monarquía es tremendo. Alcalá Zamora es un político y como político él es consciente que su oratoria es capaz de convencer a la gran masa. Y a partir de ese momento ya su vida política entra en una etapa completamente distinta, incluso, podríamos decir que una etapa acelerada por la cantidad de intervenciones, mítines, etcétera, que desarrolla. El pacto de San Sebastián es un acuerdo entre distintas fuerzas republicanas para derrocar a la monarquía. Es el punto de arranque del proceso hacia la segunda república. No se pone por escrito es un acuerdo entre caballeros, como dicen ellos mismos. Los partidos monárquicos cada vez van teniendo menos fuerza porque sus propios elementos se van uniendo a este nuevo proyecto, a este nuevo proyecto de una nueva España. Ese pacto de San Sebastián establece un comité revolucionario que preside el propio Alcalá Zamora y la función del comité revolucionario es el intentar, mediante un pronunciamiento, llevar al triunfo de la segunda república. Que fracasa con la sublevación de Jaca y que va a ser que el comité revolucionario casi en su integridad se han detenido y se han encarcelado. Entre ellos, Niceta Alcalá Zamora que va a ir a la cárcel en diciembre del año 30. Un capitán de la policía va a su domicilio a detenerlo. Él le dice que no tiene inconveniente pero que primero tiene que asistir a misa porque es domingo y el capitán asista a misa con el presidente. Que ya sea una anécdota bastante curiosa que nos dice un poco ese fondo católico de Alcalá Zamora que en absoluto está en contra con el fondo republicano. La estancia del comité revolucionario en la cárcel es un efecto político tremendo a su favor. Por eso ellos les viene incluso bien. Las fotografías de ellos entre rejas crean una convulsión que ya no se podrá parar de ninguna de las maneras y que provocará la caída del rey. Lo que sucede es que cuando les llevan a consejo de guerra el consejo se convierte en un proceso político de la monarquía y al final son puestos en libertad sin cargos y quien sale realmente perjudicada y desprestigiada del proceso contra Alcalá Zamora y sus compañeros es la monarquía. Los acontecimientos que ocurren en España se precipitan y eso hace que Alfonso XIII tenga que salir del país y la propia inercia haga que triunfe la república. Es un proceso de degradación muy rápido que marca el inicio de una etapa triunfal de apenas tres meses que va a llevar desde la cárcel hasta la jefatura del gobierno a don Niceto que es el jefe en ese momento el jefe de filas de republicanos y socialistas en la conjunción por sus propias características. Todos consideran que él es el hombre que aúna las grandes tendencias. Es el único de los dirigentes republicanos que ha sido ministro que ha sido un político relevante que tiene experiencia de gobierno es un hombre con una tradición conservadora un católico practicante es decir es una figura que puede tranquilizar a la derecha que puede tranquilizar al ejército que puede tranquilizar a la iglesia y que es capaz de alguna manera de a través del diálogo de la oratoria de la comprensión hacer un objetivo común que puede ver una imagen de esa república de orden que el propio Alcalá Zamora defiende y que es fundamental para que las masas monárquicas acaten el cambio de régimen. Mientras tanto Alcalá Zamora es la figura que está en medio para que la guinda nadie puede acceder a ella ni unos ni otros el problema es que es solo cuestión de tiempo. El gobierno provisional es el mismo que se había constituido en San Sebastián como comité revolucionario con una composición muy variada desde socialistas marxistas hasta un conservador tradicional como Miguel Maura ministro de la gobernación un liberal de derecha como comunista Alcalá Zamora Partido Radical del ERRU Acción Republicana de Hazaña Los Socialistas algunas organizaciones de carácter regionalista y el pacto al que han llegado no es realmente un programa de gobierno tiene prácticamente que ir pactando sobre la marcha las medidas y Alcalá Zamora es el director de la orquesta pero realmente tiene muy poco control sobre cada uno de los instrumentos. Una de las características que tiene la república es ese gran apoyo popular esa gente en la calle ese pueblo en la calle que se va a repetir luego al menos durante todo el primer año de vida de la república. El apoyo a la segunda república es excepcional yo creo que pocos movimientos en la historia de España han tenido un apoyo como la de la segunda república porque terminaba con unos ciertos enfrentamientos parecía que todos remaban en la misma dirección. España se abría se abría de un periodo oscuro hacia una nueva luz con unas leyes nuevas desde intentar que el gobierno fuera laico y que las mujeres pudieran votar. Y en esta lucha entre los hombres que mataron si es que alguna vez conocieron el entusiasmo y aquellos en quienes la fe morirá con nuestra existencia el triunfo será para España para España. Pero en el día a día del gobierno los ministros y su presidente van comprobando que sus puntos de vista son crecientemente dispares respecto a la línea general del gobierno porque representan ideologías y grupos sociales muy distintos. Y Alcalá de Amora pensaba que podía reconvertir a los partidarios de la monarquía hacia la democracia republicana. Cuando intentó sacar un proyecto de constitución moderada y la izquierda se lo echó abajo él se dio cuenta de que ya tenía poco que hacer. Y se dio la paradoja de que el presidente del gobierno combatía el proyecto constitucional que avalaba su gobierno. Hay determinados momentos en los cuales la coalición se va deteriorando en momentos concretos. La quema de conventos es un primer momento. No se puede romper con una tradición eclesiástica de la noche a la mañana. Nicito Alcalá de Amora es un católico convencido de misa diaria prácticamente. El ver que tú eres uno de los grandes padres de esa nueva España y ver desde tu balcón el humo de las iglesias dos meses después de haber llegado la república tiene que ser duro para una persona como el Instituto Alcalá de Amora. El articulado religioso de la constitución que era un articulado que debemos admitir como básicamente anticlerical o al menos firmemente laicista era un modelo que Alcalá de Amora no podía tolerar. Pero en el tema religioso los problemas de Alcalá de Amora también han sido muy mal interpretados como era el tema de la igualdad. Si no está en contra de que haya enseñanza laica pero si está en contra de que a la iglesia se le prohíba ejercer la enseñanza solamente hay un punto en el que él se demuestra inflexible en el divorcio sí manifiesta públicamente que él está totalmente en contra de ese divorcio. Alcalá de Amora no le quedaba más remedio que dimitir. Se le planteó una cuestión de conciencia ante la que no podía adoptar una postura ecléctica. Pero es un paso no al abismo él sabe lo que está haciendo sabe que los apoyos que tiene todavía son muy grandes y que la salida de Alcalá de Amora en ese momento puede hacer mucho daño mucho daño. en diciembre del 31 cuando después de aprobarse la constitución y después de una serie de negociaciones Alcalá de Amora es elegido como presidente de la república y entonces podemos ver cómo la carrera de San Jerónimo la plaza de Cibeles etcétera pues está llena hay una gran cantidad de personas que lo están aclamando tanto cuando llega como luego cuando sale para marchar al Palacio Real bueno que entonces pasa a llamarse Palacio Nacional. No se puede entender la figura de Alcalá de Amora sin la figura de Manuel Azaña Azaña pide que vuelva a Niceto Alcalá de Amora porque considera que quizás si es otro el que ocupa esa república él pueda perder su plataforma política. Aunque Azaña a veces en su memoria expresa alguna duda pero pensaba que en aquel momento la mejor solución era la de Don Isidro el papel centrista moderador y alucinador de Alcalá de Amora es totalmente necesario en esos primeros momentos de la proclamación de la república. Digamos que utiliza a Alcalá de Amora para alcanzar sus objetivos. Azaña en la época de Alfonsina no era nadie no había destacado por nada era un hombre inteligente culto pero políticamente no había destacado nada. Azaña y Alcalá de Zamora se habían conocido en su juventud como pasantes del mismo bufete de abogados y en aquel momento no habían simpatizado nada. Volvieron a encontrarse en 1930 y tuvieron una convivencia forzada y desde luego nada amable. Pero luego las discrepancias nacen muchas veces entre ellos en cuestiones de carácter en las formas de intervenir en los discursos. Son muy distintos de temperamento de mentalidad y de todo. Ese papel el moderado o moderador de Alcalá de Zamora es aspera a Azaña. Azaña veía a Alcalá de Zamora como una persona indecisa un tanto orgullosa. Un clerical un hombre de derecha y sobre todo un hombre antiguo un hombre de la monarquía aunque se hubiera hecho republicano. Y Alcalá de Zamora consideraba que Azaña era un recién llegado a la vida política bastante sectario y que además tenía unas ideas muy limitadas sobre lo que era la gobernación del Estado. Eran dos personajes completamente distintos. Mi abuelo era un hombre sencillo, natural, espontáneo y Azaña era un hombre muy difícil, muy reconcentrado, muy seco. Y claro, cuando dos personas se ven una a la otra de esa manera es muy difícil establecer una relación real, efectiva entre ellos en el mundo de la política. No obstante, los enfrentamientos importantes se produjeron entre ellos a partir del debate de la Constitución y sobre todo cuando Alcalá de Zamora como jefe del Estado intentó recortarle las alas al presidente del gobierno que era Azaña. Para que hoy en día puedan entender qué supone la figura del presidente de la república y qué capacidad ejecutiva tiene ese nombre lo podríamos comparar con nuestra época actual. Digamos que el presidente de la república es el rey, es decir, un hombre de gran influencia, de gran prestigio, pero con su capacidad ejecutiva muy, muy limitada. Digamos que el poder ejecutivo, el poder real, lo tenía Manuel Azaña cuando llegó a ser presidente del gobierno. Aunque la máxima ambición siempre es ser presidente de la república. El problema que hay en la Constitución republicana de 1931 es que el presidente del gobierno depende del parlamento y depende del jefe del Estado. Ahí hay una situación que fue difícil articular desde el punto de vista político y que hizo que las relaciones fuesen especialmente difíciles en algunos momentos. Alcalá Zamora no se fiaba de Azaña, Azaña no le gustaba la intromisión en la política que Alcalá Zamora a veces quería tener. Yo creo que más que tralimitarse a Alcalá Zamora lo que se hizo fue usarlo, digamos, al máximo las prerrogativas que tenía como presidente. Es cierto que de la política que él quería que se hiciera, la que se estaba haciendo, había una gran diferencia, pero sí es cierto que le va a causar ciertos problemas ser jefe de Estado y estar cuestionando la Constitución que está vigente. A Azaña le hubiese gustado que Alcalá Zamora hubiese sido un jefe del Estado puramente protocolario, por decirlo de alguna forma, con una función representativa y que no interviniera en las cuestiones políticas. Era un político profesional, un político es humano. Es que el instituto Alcalá Zamora es humano y entonces él, por mucho que tenga unas grandes convicciones, los halagos, hay que tener una gran coraza para que no te lleguen. Entonces, él se considera el padre de la República. ¿Quién es para el Manuel Azaña? Nadie. No le ve como ningún enemigo. Cuando consigue encontrar un respaldo importante en todo lo que son los aspectos de la política de la época, es cuando empieza a mostrar sus cartas y es cuando Alcalá Zamora se da cuenta de que Azaña es mucho más. La Constitución de la Segunda República supuso un avance en el reconocimiento y defensa de los derechos humanos y de la estructura democrática del Estado. Asimismo, dedicó más de un tercio de su articulado a proteger los derechos individuales y sociales. Otorgó el sufragio universal a partir de 23 años tanto a hombres como a mujeres y permitió a las mujeres el acceso al trabajo en la administración pública. Pero una de las obsesiones de Niceto Alcalá Zamora fue mejorar la educación. Sí, la educación se convierte en uno de los ejes de la política social republicana. El objetivo era aumentar el número de maestros, aumentar el número de escuelas y al mismo tiempo fomentar una idea que estaba dentro de la propia Constitución y es que la educación tenía que basarse entre otras cosas en el esfuerzo personal. Alcalá Zamora sabía lo importante que era la formación. Le gustaba visitar centros escolares. Era una persona que las crónicas que hay nos hablan de un personaje que se humaniza cuando está con la gente que no parece el don Niceto jefe del Estado el político distante sino todo lo contrario el político cercano. Parte de la modernidad de la Segunda República consiste en que la mujer tenga por primera vez en la historia de España el acceso al voto y que pueda ocupar cargos de todo tipo a partir de ese momento. También el acceso a la universidad, el poder desarrollar trabajo y todo lo que conlleva un poco la liberación de la mujer. El día de hoy es un día memorable en la historia de la administración española porque por vez primera tiene lugar el acceso de la mujer a la vida directiva de la administración. Sí, había habido a la altura de 1933 una serie de dificultades dentro de la vida política. Había un gran proyecto que era el proyecto de reforma agraria que había dejado descontento a muchos sectores de la población. Eso había generado conflictos, huelgas. A eso se le añade la inestabilidad que generaba las tensiones con la Iglesia. Entonces eso va a hacer que la izquierda se radicalice sobre todo. También la derecha le ha dado tiempo a reaccionar. Se crea esa coalición española de derechas autónomas, la FEDA. Y evidentemente ya sí podemos hablar de que hay una bipolarización dentro de la sociedad española. Ante esa situación de inestabilidad Alcalá Zamora decide sustituir a Azaña en la presidencia del gobierno y eso va a dar paso a la convocatoria de unas nuevas elecciones que serán las elecciones de 1933. Más que nunca Alcalá Zamora en ese momento va a echar mano de esa tercera España y va a intentar moderar. Cuando gana la derecha las elecciones del año 33, como ha sabido, Alcalá Zamora no le entrega el poder al partido más apotado, a la FEDA de Gil Robles porque duda de su republicanismo. Se lo va a entregar Alejandro Lerroux. Esa parte de ese electorado que todavía podía tener alguna confianza en él de que fuera esa bisagra que controlara los dos grandes bloques, desaparece. Y entonces ya no hay un centro. Ya el enfrentamiento es total entre unos y otros y él no tiene ninguna salida. Él es completamente absorbido. ¿Se equivocó? Sí, sin duda, se equivocó. Claro que sí. Qué político, por muy bueno que sea, no se ha equivocado. En la vía que él toma, en la gente que él elige, creyendo que le van a responder y son políticos muy mediocres para lo que se les venía encima. Él se daba cuenta de que esos dos bloques se iban a matar entre ellos y de alguna manera intentaba buscar una solución. Y además, ¿cuál fue su equivocación? ¿Fue una equivocación por interés, por ambición o por defender sus convicciones y las que él creía que de alguna manera iban a beneficiar a España? Sí, se equivocó por eso, por creerlas y defenderlas. Alcalá Zamora está solo desde ese punto de vista. Consiguió hacerse enemigo de todos los dirigentes políticos de la República. Al final, no le apoyaba nadie. Alcalá Zamora iba a tener problemas con las cortes que surgiesen en el 36, fueran cuales fueran. Ganó la izquierda, ganó el Frente Popular y entonces organizaron un proceso político profundamente inmoral. Utilizaron el artículo 81 de la Constitución retorciendo su significado para someterle a un juicio político. Se lo quitaron de en medio, se lo quitaron de en medio, unos y otros. Digamos que sin ningún escrúpulo, pero ateniéndose a mecanismos legales. Recurren a un artículo de la Constitución que decía que en el caso de una segunda disolución durante su mandato, las cortes podían debatir si esa segunda disolución estaba o no estaba motivada. Y si llegaban a la conclusión de que no estaba motivada, podían decidir la destitución del presidente. La realidad es que el papel moderador de Alcalá Zamora comienza a molestar a muchos sectores, ya no solamente de la izquierda, sino también de la derecha. Eso hace que Alcalá Zamora se ha apartado en ese famoso 7 de abril del 36. Y es lo que da paso a que el que en aquel momento era presidente del gobierno, que era Azaña, al mes siguiente, en virtud del proceso electoral que se abre, se convierta en presidente de la República. Ya el enfrentamiento es total entre unos y otros. Y él no tiene ninguna salida. Queda completamente destruido como persona en el sentido político y fracasa para buscar esa tercera vía, esa tercera vía que controle a los dos grandes bloques. No hay posibilidad ninguna. Su figura queda completamente arrasada. Alcalá Zamora después de ser destituido eso lo sufre con mucha pena y lo sufre con un gran desgarro desde el punto de vista personal más que político y él decide salir de viaje con toda su familia. Habían salido a hacer un crucero por el norte de Europa tres días antes del comienzo de la guerra y se fueron enterando de los acontecimientos de la muerte de Carlos Otelo de su asesinato del golpe de estado del comienzo de la guerra civil según iban recalando en los puertos del crucero. La mejor prueba de que él no sale por motivo del levantamiento es que con la gran cantidad de dinero que gracias a su esfuerzo y su trabajo como abogado había conseguido reunir no se llevó nada. ¿Hubiera podido Alcalá Zamora controlar el estallido de la guerra civil? No. No hubiera podido. No hubiera podido porque ya era una bola tan grande que él fue arrastrado por ella. No tenía ya fuerza para hacerlo. Él habla de que existía una tercera España una España incompatible con la dictadura tanto roja como negra parlamentaria y constitucional que rechazaba la lucha de clases defendiendo la justicia social y sobre todo desterrando la intolerancia. Él pensaba que la política había conducido a la guerra civil y que su propio fracaso era el fracaso de la sociedad española y sobre todo de aquella España de aquella tercera España con la que él se identificaba. más. Bueno, señor Pensilano, cuando usted quiera vamos a terminar, que va admirablemente. que sea el final tan bueno como hasta ahora todo. Uno de los momentos más trágicos para Alcalá Samora en ese periodo es que va a quedar ya, digamos, como exiliado político porque es imposible ya la vuelta a España. ya desde 1937-38 el franquismo lo había convertido en un perseguido político y llegó a ser condenado en un consejo de guerra. Se le condena a 50 millones de pesetas, una cifra descomunal, se le condena a 15 años de pérdida de la nacionalidad. no se le pagaba su pensión de jefe del Estado evidentemente puesto que se le consideraba un desafecto tanto por los republicanos como por los sublevados y se le requisaron todas sus pertenencias en España, todas sus posesiones, todo su dinero. Qué odios ha generado Iniciatol Calaza Mora hacia Azaña para que ni siquiera la república su propio primer presidente sea capaz de tratarle como se merece. Que ni los propios a los que él defendió y a los que él llevó son capaces de ayudarle a un hombre de bien. Esa es la tragedia de Iniciatol Calaza Mora. La gente que acudía al exilio escapando a lo mejor de la zona republicana o al revés escapando de lo que se llamaba zona nacional siempre encontraban un apoyo un apoyo de los suyos de los que estaban fuera pero es que él no tenía a nadie. Era considerado culpable por los de un lado y considerado culpable por los del otro. Luego algo debió de hacer bien. Algo. Y esa es su tranquilidad de espíritu. Pero su tranquilidad como hombre como político queda destruido. Ver que por todo lo que ha luchado por todo lo que su padre por todo lo que su familia por todo lo que para él era priego su finca su olor a su andalucía. Eso él no lo olvidaba. Y todo eso se pierde en el exilio. ¿Cuál sería el pensamiento de ese hombre? De un hombre de más absolutamente religioso. Pues a lo mejor pensó Dios mío más abandonado. porque es muy difícil llevarlo. No tenía ningún apoyo de ninguna de las dos Españas. Los dos hijos identificados con la causa republicana regresan a España e ingresan en el ejército popular y cada uno hace su guerra civil. Uno en las filas del ejército regular y el otro en un regimiento de milicias comunista. Uno de ellos fallece por enfermedad en un hospital en Valencia y el otro se está excluido en un campo de concentración por las autoridades francesas. La mujer de Alcalá Zamora viaja al campo para recuperarle, consigue volver con él a Póquer donde se encontraba la familia y cae enferma inmediatamente. El terror de la guerra, de la guerra civil, minó por completo la salud de aquella mujer y aquella mujer se apagó dejándole a él completamente desolado. Había muerto realmente su otro yo. Esa etapa francesa se prolonga hasta que ha empezado la Segunda Guerra Mundial y es el momento en el cual deciden abandonar Francia porque allí no tienen ninguna seguridad. El viaje es una auténtica tortura, está en Senegal, Dakar. vuelve al Marruecos francés, allí están a punto de temer que les van a extraditar a España. Luego se va a ir a Marsella y desde Marsella va a iniciar un viaje a Buenos Aires que duraría 441 días, que es el título de uno de sus libros. Y él en Buenos Aires se instala con dos de sus hijas en un pequeño apartamento. Alcalá Zamora va a estar alejado de la política durante ese tiempo. Él vivió en algunos casos dando conferencias, visitó algunos otros países de Sudamérica. Tiene que seguir escribiendo para vivir, para comer. Mantiene las colaboraciones periodísticas pero amplía su actividad literaria. Es como si de pronto se hubiera recordado que es académico de la lengua y hasta el momento de su muerte no dejó de escribir todos los días. Y con ese dinero pues podían vivir, pero muy modestamente, evidentemente. No podían vivir con lujo, pero los que estaban acostumbrados a los mayores lujos, a tener todo, coches de todo, pues acostumbraron a eso. Alcala Zamora tiene claro que el régimen va para largo y que su vuelta es imposible. Haber vuelto como volvieron otros, como Ortega y Gasset, por ejemplo, que hubiera sido presentado como una admisión de que la persona que había encarnado el orden republicano se inclinaba ante el nuevo orden franquista y eso, una figura como la suya que mantenía ese concepto de su propio símbolo como primer presidente de la Segunda República Española no lo hubiera aceptado jamás. De manera que no creo que Alcalá Zamora se llegara a plantear nunca la posibilidad de volver a España mientras el general Franco siguiese en el Palacio del Pardo. En algún momento se intentó que volviera. Lo que se le ofrece a Alcalá Zamora parece ser que vuelva a España con el compromiso de estar en silencio y que se le devolverían sus bienes que le habían sido incautados. Él, de hecho, le decían porque no vuelves y recuperas tu patrimonio y él decía si yo vuelvo no será recuperar mi patrimonio sino mi patria. Se está consumiendo consumiendo de pena. Sus últimas imágenes son dantescas de un hombre apenado apenado absolutamente pero como él dice en su testamento no por su pérdida material sino por su pérdida espiritual. Mi abuelo vive en la Argentina con el dolor de la pérdida de España. Eso lo lleva siempre. Siempre tiene un paquete de tierra de España y una bandera española para que lo entierre. se le ve un hombre que sin duda está esperando la muerte. Está esperando reunirse con su mujer un hombre que cree realmente por sus convicciones religiosas que va a otro mundo a otro mundo mejor que sin duda le hagan olvidar todo el infierno que ha pasado durante su periplo en España. Va con un tarro de su tierra y es enterrado con una bandera republicana una bandera republicana que había acogido su hijo antes de partir hacia el exilio. Es una vida trágica de grandes satisfacciones y grandes tragedias. Y esa es la vida de Alcalá Zamora. Un hombre hecho a sí mismo, un pequeño chico de un pueblo de Córdoba que alcanza las más altas cotas en la política, en una política dificilísima de principios del siglo XX, sin ningún tipo de sustento económico aristocrático. Todo se lo gana a él. Intenta de alguna manera que una nueva constitución, unas nuevas leyes lleven a España a la modernidad. Y no solamente no lo puede cumplir, sino cuál habrá sido su pena de ver que en solamente cinco años de esa ilusión, de ese apoyo unánime a esa república lleguen a un enfrentamiento entre hermanos, que fue la guerra civil de 36-39, y a la pérdida personal de su patrimonio, que como él dice, para él es lo mínimo. Él pierde el alma. Su alma de su patria. Esos restos quedan en Argentina. En el año 77, cuando se coloca la placa en la fachada de la casa natal de Don Niceto, el hijo mayor de Alcalá Zamora, Niceto de Alcalá Zamora y Castillo, reivindica que lo que quiere que los restos de su padre vuelvan a España, vuelvan a estar en el país. Emprego. Esa misiva, digamos, va calando poco a poco, y en el año 79 hay una propuesta de Justino de Azcárate para que vuelvan los restos de Alcalá Zamora y, curiosamente, de Alfonso XIII. Los dos restos vienen en el mismo año, uno con honores de jefe de Estado y el otro en el más absoluto de los nismatos. Algunas problemillas hubo porque, aunque dijeron mis tías y él, de hecho, le había dejado escrito que no quería ningún tipo de honores ni de nada, claro, hubo sus dudas y había que hacérselos y no había que hacérselos, pero, bueno, por fin se logró traer, se le enterró aquí entre nadie porque estábamos mis tías, mis primos y nadie más, de hecho, no fue ni el sacerdote y mira que él era católico de la punta a los pies, no sé si no se atrevería y sí, y se le enterró. la figura de Alcalá Zamora ha estado en un cierto olvido y entonces, cuando se ha hablado de él, lo que se ha hecho en muchas ocasiones es reducir mucho el personaje. Se le había borrado el mapa, no existía, no existía, primero no existía y luego hubo una época en que yo creo que era mejor que no hubiese existido. Ahora creo que se está empezando a recuperar un poco y, bueno, pues, por lo menos ahora no se le critica, pues espero que se le estudie a fondo y se le conozca y eso ya lo demás lo tiene la historia. Alcalá Zamora era una figura muy poco conocida en España y quienes la conocían tenían de él una visión muy negativa, tanto los antifranquistas como los franquistas. Alcalá Zamora había tenido esa rara cualidad de ser denostado por los dos bandos. Ninguno de ellos, ninguno de los dos bandos se identificaba con su figura. Al no tomar partido por unos y por otros, pues llegamos al año 75 sin que realmente su figura tuviera que ser de alguna manera homenajeada. La instalación del busto del Instituto Alcalá Zamora en el Congreso de los Diputados llega tarde, pero es una deuda que la democracia española tenía con uno de sus más insignes defensores, la figura de Iniceto Alcalá Zamora, que el pueblo español representado en sus diputados elegidos democráticamente, elegidos bajo esa democracia, que siempre Iniceto Alcalá Zamora en la época más convulsa quizás de la historia moderna española quiso defender, era una herida imperdonable y que de esta manera de alguna forma queda al menos saldada en parte. Él busca el beneficio de su patria y parece que eso tampoco encaja en la política moderna. Esperemos que de esta manera se haga por lo menos un reconocimiento a una figura esencial y digna de la política de la España del siglo XX. Yo creo que hasta que el discurso político no asuma esos valores superando un cierto maniqueísmo con respecto a la figura de Alcalá Zamora seguiría siendo un personaje muy poco comprendido. Todavía falta que los herederos de las dos Españas no digo que le admitan como uno de los suyos porque eso tampoco sería adecuado pero que sí reconozcan que propiciaba la conciliación puesto que tal había sido su meta pero yo confío que los jóvenes de ahora y los que vengan después ya estén en condiciones de mirar con la objetividad que da el tiempo pasado estos acontecimientos extrayendo de ellos las consecuencias y las elecciones que hay que extraer porque para eso sirve la historia para que no se repitan cosas como esta. Niceto Alcalá Zamora repetía una frase que yo veo tan hermosa como oportuna que él decía para existir hay que coexistir solo desde el respeto al prójimo desde el respeto a las ideas desde el esfuerzo de convivencia se puede hacer una democracia y una sociedad libre. Ahora afortunadamente desde 1975 tenemos una democracia en España y de 1978 una nueva constitución. También nuestra educación ha mejorado muchísimo pero esto también tiene para vosotros una responsabilidad. no se trata solo de que viváis en democracia sino sobre todo que ayudéis a mejorarla. No se trata solo de utilizar esta educación para comprender nuestra realidad se trata de transformarla y en lo posible mejorarla. La educación debe ser la base de nuestro progreso por eso me gusta tanto esa frase que él solía repetir el motor de una democracia es un pueblo educado. y se trata de la UNC ac plans Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.